El presidente del gobierno autónomo descentralizado parroquial de Shell, Arturo Sarabia, informó de la realización de los cursos vacacionales, en donde participaron 381 estudiantes. Cursos vacacionales 2015, entonces fue un éxito, tuvimos una cantidad de alumnos, pues de 381 alumnos, que fue un éxito para el gobierno parroquial, y esto ya lo habíamos clausurado el día viernes, un programa excelentísimo. De estos seis cursos que hemos dado, ahorita están participando lo que es taekwondo y el baile moderno. Aquí están ahorita participando el baile moderno, ya queda el taekwondo, gracias a la Casa de la Cultura y a la Federación Deportiva de Pastaza, que ellos nos están aportando con los monitores. Para todo el año tenemos 19.300 con la Casa de la Cultura, entonces es un convenio de una fuerte suma de dinero, pero nos está dando mucho éxito con esta Casa de la Cultura, y igual firmamos con la Federación Deportiva de Pastaza también para que nos apoye, con el entrenador de taekwondo, que también es un buen entrenador. Mire, de lo que es baile moderno, el señor es del país de Chile, la compañera de pintura es de España. El GAT Parroquial también participó en las festividades de la Parroquia Izamba, en la provincia de Tunguragua. El día de ayer estuvimos igual presentándonos como gobierno parroquial en las festividades de la Parroquia Izamba, Cantón Tunguragua. Fue también una delegación muy buena, fue exitosa la participación de la danza de la Junta Parroquial con el núcleo de Shell Mera de la Casa de la Cultura, pues entonces los jóvenes están rindiendo muchísimo, están casi ya al 100%, entonces van a ser aceptados a nivel incluso nacional e internacional, van a tener una grabación en Mera el día miércoles, entonces ellos van a estar, el gobierno parroquial está bien representado con este grupo de jóvenes entre mujeres y varones. Finalmente, Saravia indicó que ya están preparando los últimos requisitos para el financiamiento de los cinco proyectos para la utilización de los recursos provenientes de la Ecorrae. Finalmente estamos reuniendo ya los últimos requisitos para que nos autorice ya empezar con las obras, nosotros ya tenemos presentados los cinco proyectos del Banco del Estado ya en el banco y solamente esperamos la autorización, ahorita nos han pedido el nombre, apellidos y nombres del fiscalizador, ojo, aquí hay que tomarlo en cuenta, es la única Junta aquí en Shell que tiene el profesional que va a fiscalizar, es ingeniero civil, el técnico de aquí del gobierno parroquial, no así las otras juntas tendrán que contratar técnicos fiscalizadores, entonces nosotros estamos muy contentos de tenerle aquí a esa persona pues el ingeniero Patricio Galarza, él es el que va a fiscalizar las cinco obras del proyecto del Banco del Estado. ¿Cuáles son estas obras? Tenemos las aceras y bordillos de la vía Madre Tierra, tenemos graderíos aquí en el espacio cubierto de 10 de noviembre, tenemos la construcción de la casa barrial en el barrio San Luis, tenemos la construcción en el barrio Luz Adriana de un escenario en un espacio cubierto que muchos lo necesitan y cerramiento del gobierno parroquial de Shell, los cinco proyectos, entonces ahí 253 mil 130 con 10 centavos, no reembolsables, entonces nosotros sabemos administrar esos dineros, pues estamos contentos gracias al gobierno nacional que nos dio por la ley 010 de Le Correa, y pues vamos a seguir trabajando por nuestra querida Shell, especialmente los barrios que más necesitan. Para Zonovisión en Noticias, reportó Mario Chico.